Los controles prenatales son fundamentales a la hora de diagnosticar alguna anomalía durante el embarazo. Esto es Salud en Sonzón TV Noticias. Para el caso del municipio, estos controles tienen una ventaja y es que el hospital de Sonzón cuenta con un ecógrafo, el cual fue donado por la familia Isaza Robledo en años anteriores. Lo que se hace dentro de los controles prenatales en el hospital es un seguimiento o un rastreo ecográfico. En el momento, la persona encargada o el médico general encargado del programa de controles prenatales soy yo, Cristina Jaramillo, que estoy autorizada para manejar el ecógrafo y tengo un conocimiento del manejo radiológico del mismo. El ecógrafo, yo no hago como tal ecografías dentro de los controles y eso se lo aclaro muy bien a la materna y a la familia gestante que vienen regularmente a acompañarlas. No es una ecografía como tal, pero sí se hace un diagnóstico, digamos, de la vitalidad embrionaria y la vitalidad fetal. Es decir, no se diagnostican enfermedades avanzadas en el feto o en el embrión de la parte renal, de la parte cerebral, pero sí se puede mirar completamente las extremidades, el desarrollo de la columna vertebral, de la parte de la médula ósea, que no vaya a haber deformidades y se diagnostica sobre todo la frecuencia cardíaca fetal que nos indica la vitalidad fetal. Es decir, que esté vivo o que tenga una frecuencia cardíaca fetal aceptable dentro de los parámetros que se miran en medicina. Gracias a los controles que se realizan a las madres gestantes, se han detectado incluso anomalías fetales o riesgos en la materna durante el embarazo. Nos beneficia en poder desde la semana más o menos ocho o nueve de gestación, que equivale a dos meses de gestación, poder tomar la frecuencia cardíaca fetal y ver la vitalidad fetal. Se han diagnosticado aquí, a nivel de médico general, en este consultorio, gracias al ecógrafo, se han diagnosticado, uno, embarazos anembrionados, es decir, embarazos de 10, de 12 semanas, con bolsita gestacional. O sea, una gestación, hay un embarazo, pero no tiene embrión. Entonces, ¿qué toca hacer con esta mujer? Para que no se le vaya a dañar, digamos, su útero o su matriz, para tener otros posibles hijos a futuro, hay que mandarla por urgencia, remitirla a un segundo o tercer nivel de atención, para que le realicen un legrado o un curetaje, ¿listo? Para que ella pueda quedar vital y vital en el sentido de la maternidad y no tener consecuencias a futuro. ¿Por qué? Porque ese embrioncito que no se formó, eso posteriormente le puede dar a una mujer hemorragias uterinas y la puede llevar a que le tengan que hacer una histerectomía, es decir, sacarle la matriz o sacarle el útero, que es lo mismo, y dejarla sin posibilidad alguna de tener hijos. Entonces, esos diagnósticos tempranos se han hecho aquí desde la AES San Juan de Dios. El ecógrafo también nos ha permitido hacer, fuera de embarazos anembrionados, que fue el caso que les dije anteriormente, amenazas de aborto o muertes fetales tempranas. Es decir, hemos visto por ahí fe, embrioncitos, fetos de 12, 14 semanas, que equivalen a tres meses y medio, más o menos en las cuentas, pues, que hacen las personas. Tres meses y medio, vemos el embrioncito, pero no le vemos la actividad cardíaca. Contrario a que no lo pudiéramos, y la mujer no ha presentado, pues, la mujer embarazada no ha presentado ni sangrado, ni dolor bajito, ni nada. Y hay que hacerle también el mismo procedimiento, y estamos previniendo, o sea, hay que hacerle el curetaje o legrado, y estamos previniendo que no hayan más, digamos, mujeres que no queden con sistema reproductor adecuado para otros embarazos futuros. Además de las posibles anomalías que se pueden detectar en los controles prenatales, también se hace un seguimiento a la normalidad del embarazo de la mayoría de las maternas. También hemos visto, pues, digamos, cosas favorables, es decir, le podemos decir a la familia gestante en ocasiones que, digamos, que sexo es, y masculino, femenino, entonces, brindarles esa alegría también es muy importante. O sea, no solo las cosas malas, sino también las cosas muy buenas, pues, que nos trae el ecógrafo a la S San Juan de Dios. Esa es una, digamos, una ventaja que tiene el hospital frente a otros hospitales de primer nivel, el tener el ecógrafo acá, y siempre que venga la materna y la familia gestante, poderles tomar un rastreo ecográfico adecuado. El seguimiento médico durante el embarazo es esencial para garantizar que tanto la madre como el bebé finalicen el periodo de gestación con normalidad.